La Presidencia del Consejo de Ministros transfirió el Proyecto Especial Tambo-Jarajocha del Gobierno Regional de Ica a favor de la Mancomunidad Regional Huancabelica-Ica-Manri. La disposición se sustenta en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, el mismo que está considerado en la 45ª disposición complementaria final. Para ello, el Gobierno Regional de Ica deberá aprobar mediante acuerdo de Consejo Regional la transferencia financiera a favor de la Manri, requiriéndose previamente el informe favorable de la Oficina de Presupuesto, mediante decreto supremo refrendado por el Consejo de Ministros, donde además se emitirán disposiciones reglamentarias para su implementación. Al respecto, el Coordinador Técnico de la Manri, Raúl Chukiyanki, manifestó que esta decisión se debe a la elaboración y pedido del Gobernador Regional de Huancabelica, Glodoaldo Álvarez-Oré, con el objetivo que la Administración de los Recursos Hídricos beneficien de manera equitativa a las regiones de Ica y Huancabelica, en especial a las provincias de Castrovirreina y Guaitará, puesto que antes los ingresos del PETAJ solo se destinaban a Ica. Por otro lado, el Coordinador informó que la Manri actualmente ya cuenta con Sistema Integrado de Administración Financiera número 36002, que permite tener pliego presupuestal y ser unidad ejecutora, por lo que vienen ultimando detalles para su operatividad a fin de elaborar y ejecutar proyectos de siembra y cosecha del agua, así como la generación de nuevos puestos de trabajo.